Cuéntame qué te pasó No puedo, no puedo Decirte qué fue Por eso te adoro Quiénes me Lleva, que te voy Cuéntame qué te pasó Dime, dime qué te sucedió Esa linda muchacha te vio al pasar Dime, dime qué te hizo Dime, dime qué pasó Cuéntame qué fue lo que pasó Cuenta, cuenta qué te sucedió Dime qué te pasó Dime, dime qué pasó Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva Y yo lo sé Lleva, Lleva Lleva, Lleva Y como estás mirando Aquí estoy solito Espero por ti Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó A mí Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Bueno, y si no viene Te la perderás tú Ya encontraré a alguien Cuéntame ¿Qué? Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Conmigo lo que quieras